Fuerza Pablo, ese es el mensaje no solo de todos los jugadores, también de las casi 10.000 almas presentes en este Huesa Arena, Victoriano, Paul Lasso, te mandamos un enorme abrazo desde aquí, te vamos a echar de menos y esperamos que sea por poquito tiempo y que vuelvas muy fuerte y totalmente recuperado, seguro que sí. Mira, el aplauso tan bonito, ¿no?, de todo el Huesa, de los jugadores y la afición, ¿no? Honesta, muy honesta esa ovación de un tipo muy querido en el básquet español y, bueno, pues que tiene muchísimo mérito lo que lleva haciendo estos 11 años en el equipo blanco y, como decíamos, ¿no?, le deseamos que siga recuperándose, evolucionando favorablemente tras ser sometido a ese cateterismo por ese infarto de miocardio.